En esta vez, en la que la generosidad del pueblo peruano y la voluntad de Dios le abren a los apristas de nuevo un camino de victoria y de responsabilidad tenemos que pensar en esta noche, en todos nuestros errores, en todos nuestros defectos y hacer un acto sincero de contrición nadie puede llegar a la responsabilidad del poder si no acepta abriendo su corazón ante Dios de que errores es culpable y de que defectos es pasible y yo digo que esta vez tenemos que dar una demostración de amplitud tenemos que dar una demostración de convivencia cívica con otras fuerzas que no se vea apetito desordenado que no aprovechen los pseudoapristas para encaramarse en la administración pública que no usen el carnet sagrado que tuvieron los mártires del partido para pedir puestos en la administración aquí el único derrotado no tiene documento de identidad nacional peruano es el que quiso llevarnos de las narices con la fuerza de su negro dinero es el que quiso extender su dominación y su dictadura es el que quiso traer hasta nuestro país y a otros el militarismo como fórmula repulsiva del ayer aquí está la democracia del Perú que le ha dicho no aquí está la democracia que reivindica la independencia de los peruanos es una transmisión de televisión y precisamente la primera mayoría en este caso la tiene Perú posible del partido opositor al doctor Alan García Pérez se ha fundido en mi propia libertad se ha fundido en mi propia libertad se ha fundido en mi propia libertad y actuaremos con sangre en la historia nuestra huella potente y humana quedará dos de lucha en mañana y tu ejemplo de acción contra el mar pero vamos a abrazar la nueva religión la alianza popular conquistará la anciana religión